Isabel, guira. No, no, o sea, que entre cualquiera, que la gente quiera. Entrá. Como preferir. Mierda. No, es que la gente se ve. ¿Qué personaje para que esté acá adentro? Tipo mal. Estaría Denise, Alan. Denise, el cordobés estaría. Alan, Alan la tengo. El cordobés no tuvo oportunidad de jugar. No sabés cómo juega. Me gustaría que tenés una chance al cordobés que no pudo jugar. O sea, que han eliminado la primera semana es mala leche. Alan, Ben. Alan puede ser. Primera, la primera semana es como que no conoce nada. Me da miedo que saben todo, chicos. Ojalá. Eso era el tema. Miedo porque no dijiste nada. No, no, por eso. No, no, por eso, nena. Miedo porque saben todo y tipo no sabés entonces que... Sí, 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 sí. Están tirándolo afuera. O sea, no por qué has hecho algo. No, no, pero viste que capaz de decir algo, yo de... O sea, saben todo lo que está pasando afuera. Eso, porque saben todo. O sea, saben todo. Van a entrar pensando en todo lo que saben. ¿Eh? Algunos que están ahí. Bueno, chicos, el domingo cambia todo el juego, ya les digo. Ay, sí. Grupo. Déjame eso. Ven. A ver cómo se llevaba bien. Bien. ¿Y con Sabri? Ajá. Con Miedo también. Pero yo opinaba sobre cosas que no me gustaba. Capaz que después se va a mostrar. Al principio sí. No, tranquilo. Bueno, al principio con Miedo también se llevaba bien. Todo bajo control, amigo. Pero puedo haber avisado todo. Los últimos días no. Pero antes... A mi me jodió, Isabel. No, a mí más o menos, ¿no? O sea, entra... Qué sé yo, Issa, no te puede no gustar, pero por lo menos jugaba. Todos los que entren van a... Hacía. Issa cocinaba viva, competía en la prueba del súper. Hacía cosas, jugaba. ¿Te puede no gustar o no? Para que venga alguien a estar de vacaciones... Mal, tal cual, opino igual. Todos los que entren van a entrar cambiados. Obvio. Van a entrar igual que antes. Obvio. Sí, porque son todos los de afuera. Como cuando entró Daniela, que entró Benganiela. Duró dos días. Duró dos días. ¿Cuánto duró Daniela? Duró dos días, yo estaba en Novia Contea. Pero me refiero a que una vez entrar, ¿cuánto duró después? Después hubo como dos semanas. Sí, después fue. ¿A mandar una plata? Ajá. Chao. ¿Cuánto tiempo te quedó más? Dos semanas, creo. ¿Dos semanas? Repoco, boludo. Sí, pero es poco. Igual seguía re sarpado, pero es chula. No va a querer, boluda, ojalá. No va a querer. No va a querer. Chula no entra ni... ¡La botaría! ¡Ojo! Capante empoderada. ¡Cuidado! Cuidado a los pibes, chao. Un meme más, un meme más. ¿Cuántos entran para mí cuatro? Digo que pueden... Dos, tres, cuatro, cinco, ni chaves. Entiendo que... ¡Has sido por mí, hija de puta! Chula no puede entrar porque no es la reemplaza de ella. Entiendo que por contrato, si abandonó, no puede entrar. Chula no puede entrar porque eso es el reemplazo de ella. Abandonó. ¿Ella es el reemplazo de ella? ¿Cuántos entran para vos, a vos? No sé, dijo dos, tres, cuatro, cinco. Si se van solos, me parece que no pueden, por favor. Claro. ¿Te imaginan ahora a los chicos haciendo su campaña para entrar? Deben estar todos como locos, tipo, pidiendo a la gente, por favor, votenme. Pero ¿por qué nosotros no podemos votar? ¿No podemos elegir que entran a nuestros familiares mejor? Antes de ver en la cara a otra gente. Ay, chicos. Entran renovados los de afuera. ¡Le ganaste una casa, papá! ¡No! Entran muy bien. ¡Qué zarpado! ¡Eso es el nuevo líder, maldito! ¡No, no, 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 líder! ¡No, no, no! Esto es todo muy bueno. Entra, chico. ¡Qué locura! Mal. Sí. Hay que esperar. No, tranqui. Dicha, ¿te ayudo en algo? No, no, no. Sabrina puede entrar, te digo. Pienso en enbole, Sabrina, boluda. Sí, yo pienso en lo mismo que a vos, pero puede llegar a entrar. Por los seguidores que tiene. Si ella tiene ganas, dice... No sé cómo eran los seguidores, el hombre que tenía, no me acuerdo. Cata, si tiene ganas para mientras. Cata, para mí es la... Cata, entra. Cata, entra, pero si entra Cata, entra Isabel de fíjate, la digo. ¿Es así? Tipo. Para que hagan la guerra. ¿Qué entres la dos? ¿Qué? Sí. No, capaz afuera se llevan re bien. Vamos a acabar de re bien. Capaz que... Pará, capaz que entran aliadas. Vienen a destruirnos a todos. No creo. Nos destruirán a todos. Y pero van a venir a jugar también. Y sí, obvio, van a venir a jugar. Y yo, afuera. Y ya saben todo. ¿Te imaginas Cata y... Saben todo, chicas. Re bien. Aliadas y... No, no, nos matan, nos matan. Acá viviendo el repechaje, chicos. ¿No crees que iba a ser hasta acá? Estamos viviendo el repechaje. No, no, no. Jamás crees que hay el repechaje. Estamos viviendo el repechaje. Que vengan de a uno. Increíble. ¿Vos no estás pensando en tu novia? Yo estoy pensando en mi hermana. Quedamos recolocados. Pero el año pasó, el repechaje era... Era como avanzado, ¿no? Todas las cosas que me dijo me resirvieron. Fuebamos 22 y yo era 28. Me tranquilizaron un montón. Y en Tratatura también. Quiero más abrazos, más besos. Yo quiero que se quede acá. Hay que tomar un poco más de... Hoy te abrazo toda la noche, chino. ¿Eh? Hoy te abrazo toda la noche. Dale. Pobre. ¿Cuánto tiempo va a hacer? Como que yo la miraba como para que me abrace más. Como que no tenga miedo de abrazarme. ¿Ya habíamos dos meses y medio acá adentro? Sí. Casi tres. ¿Vos estás? No, abuelo, te digo cosas re lindas. Eh, mamá, me cortó el mes. Dos meses y medio tú vas a querer, ¿sí? Aparte, mira, Martín. Van a estar para tu cumpleaños, ¿sabes? Estoy orgullosa de vos. Estás en gran mano. Tipo, no, 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 no. No, boludo. Se ven todos lindos, lo decía. Se ven todos hermosos. Son todos hermosos. Son todos hermosos. Dame. Más tierna. Ay, te digo que estás flaquito. ¿Sabés lo que come, Marín? Come como lima nueva. Más que todos. Come todo lo que no comemos nosotros. Se come todo. ¿Y está flaquito? Se come todo. Pero está flaquito para el chino de Adina. Te gozaste, chino. Todo lo que le dijo fue increíble. Me emocionó los lindos. Alto día. Fue un tremendo día. Alto día. Chicos, qué flasheada el domingo el repechaje. O sea, que el auto que van a sortear también va a jugar repechaje. ¿Qué? No creo eso. No te daba ganas de decirle gracias si no podía. Lo hacen, pero no pueden competir. Yo le quería decir gracias por ayudarme. Tenía ganas de decirle te amo de vuelo. O sea, porque me dijo te amo, te amo, te amo. Y le quería decir. En un momento la verdad que una carcajada. Sí, sí. Bueno, te he intentado. Con lo del anillo. Ahí están analizando. ¿Quién entra a la casa? ¿Qué perro es esa? Quiero dos hijos, un perro. No, me puedo creer que te digo. A ver, patio para un perrito. Me hizo esta, sí. No, eso fue tremendo. Me está contando de ser el boludo. ¿Y si no vos caminás de eso? Fue tremendo eso que le da. Yo el otro día lo hablaba. Aparte te dijo dos pibes, no uno. Amigo, para mí no se escuchó. Sí, ¿no? Estuvimos hablando ahí. No, es que nosotros igual ya siempre hablábamos de, bueno, en algún momento dos pibes. Ah, qué tiernos. Un hijo mayor y una... No, hombre, un hermanito para las dos gatitas. ¿Sí entra Luchi? Tipo, tuvo una semanita afuera, relax y volvió. No, creo que le dé el tiempo. ¿Participará del repechaje Luchi? Obvio, todo. Todo. Boludo, se goza. O sea, estuvo tipo una semana afuera, tipo, vacaciones y volvió. Mal, mal. ¿Vio todo? Mal. Re puede entrar. ¿Puede sí? Sí. No sé. Por lo único que no entraría es que se fue recién. No, no entienden a qué, está afuera. Che, tan vacía estaba la heladera. Hizo así. Uy. Esos que tenemos cosas ahora. Mal. Eso que nos dieron cosas ayer. No, la lona. Si no sabés lo que era esa heladera. ¿Te acordás cuando dijo? Imagínate si entró soltera. ¿Te acordás que dijo eso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Nuchi? Sí. ¿Cuándo dijo eso? Agarrate. Agarrate la tanga. ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso? Bueno. Pero no hay que tocar... No hay que ser por ver el tiempo. No hay que ser.